Ahora les quiero presentar, antes de marcharnos, a un atleta almeriense, para ti atleta. Nos está esperando porque tiene su sueño puesto en París, quiere estar en París compitiendo y queremos conocerle y sobre todo saber cómo le podemos ayudar, cómo le podemos empujar para que llegue antes a París. Se llama Antonio Francisco García. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acogernos en tu hogar esta tarde. Bueno, menos mal que no te pillamos entrenando, ¿no? No, no. De hecho, acabo esta tarde de nadar y ahora pues aquí con vosotros, a que me echéis una manilla. Bueno, ¿qué haces tú metido en esto, hijo? Pues bueno, pues yo decidí una vez, yo venía de hacer ciclismo y siempre me gusta lo que es competir. Y entonces al lado de mi pueblo había un triatlón muy popular, un triatlón de tígula, y decidí probar. Y a partir de ahí, pues, venga, chaval. Y entonces no puedo parar de entrenar esta disciplina. ¿Cuál es tu pueblo? En Purchena. Purchena, buen sitio ese. Buen sitio, señor. Bueno, el caso es que te pones a entrenar, te pones a entrenar, te aficionas al triatlón y tienes tu meta y tu mente puesta ahora mismo en París. En 2024, sí, exactamente. Y claro, pero para llegar allí, pues se necesita, son tres años lo que todavía queda para llegar allí, pero es un largo camino. Y para ello, sobre todo a nivel nacional, pues bueno, a lo mejor el coste financiero no es tan mayor, pero para asistir a esos paralímpicos, pues tienes que hacer pruebas internacionales y ahí es el problema, que ya tienes que viajar fuera de España y entonces los costes financieros son mucho mayores. Claro, para poder acceder a París tienes que participar en pruebas nacionales e internacionales y claro, para viajar a esos países donde tienes que realizar la prueba, pues necesitas patrocinadores. Claro, exactamente. ¿Y qué buscamos exactamente? Dímelo, porque posiblemente nos estén viendo ahora mismo muchos empresarios que digan oye, pues vamos a apoyar a Antonio Francisco, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, yo, son empresas que me pueden ayudar, me pueden echar una mano y yo a cambio es darle visibilidad a su empresa, o sea, con ropa deportiva o a través de campeonatos que yo vaya, pues darle visibilidad a su empresa también. Oye, estamos convencidos de que van a salir perrocinadores y que al final estarás en París porque vas a conseguir estar en esos torneos internacionales. ¿Qué es lo mejor de este deporte? ¿Qué es lo que hace que sigas ahí enganchado al triatlón? Pues yo diría que el hecho de conocer a gente y luego también el hecho de personas como nosotros con discapacidad poder ver a otro tipo de personas que no hay, que puede hacer lo que quiera en la vida y que una simple discapacidad no te va a… o sea, tener una discapacidad puedes también realizar cualquier tipo de situación sin ningún problema, que no son impedimentos para nosotros. Que la discapacidad en sí mismo no es una barrera. No, exactamente. ¿Tu discapacidad cuál es? ¿Se puede saber? Yo tengo síndrome de Pollan que afecta a la musculatura del pecho, del pectoral. Yo me faltan ambos pectorales, tanto mayor y menor, de mi brazo izquierdo. Y luego el desarrollo de mi brazo tampoco se me terminó de desarrollar. Entonces me faltan algunos músculos, por decirlo así. ¿Eso hace que el entrenamiento sea más duro para ti o no? Sí, sobre todo en piscina. Que en piscina el hecho de tener que arrastrar el agua y todo eso, pues no tengo la misma fuerza para desplazarme dentro del agua. Pero a pesar de eso, repetimos, no es ningún tipo de obstáculo para ti y tú entrenas, tú compites y de hecho tu sueño es estar en París en 2024. Exactamente. Es que pueda hacer lo que quiera porque no hay barrera para nosotros. Nosotros siempre intentamos darle visibilidad a la discapacidad y ver otras personas que no tienen ningún problema. Oye, Antonio, ¿cuántas horas dedicas tú al entrenamiento? Pues semanalmente en torno a las 15-20 horas, quizás. Bueno, no está mal, ¿no? Son bastantes horas, sí, sí. Porque además trabajas. Trabajo también en un centro deportivo en el EO como técnico de socorrismo y también doy curso de natación a niños pequeños. Ajá. Fíjate. Vale. Bueno, pues vamos a intentar, vamos a intentar por todo posible que salgan rápidamente debajo a las piedras esos patrocinadores. Aquellos que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner a tu disposición? Pues a través de mi teléfono de contacto, por ejemplo, 687-134-738. Ajá. O a través de mis redes sociales, por ejemplo, en Facebook, es Antonio Francisco García. Sí. Y en Instagram, pues Antonio García Rubio, 19 barra baja. ¿Qué es lo próximo que tienes? ¿Cuál es la próxima competición que tienes a la vista? Pues el 10 de abril en el Campeonato de España de Duarlón en Avilés, en Asturias. ¿En Avilés? Sí. Esa es la primera de este año, de muchas que tengo. Primera de muchas, eso está bien. Oye, ¿esto en la pandemia ha frenado de alguna manera la preparación, los entrenamientos, las competiciones? Pues sí, yo de hecho en 2020 no competí absolutamente nada, solo hasta febrero competí, a partir de ahí no he competido nada más. Y luego, pues sí, el hecho de que estuviese todo cerrado, también el tema de no poder salir a la calle a poder entrenar, pues sí, se ha costado un poquito volver a la rutina de nuevo. Bueno, pero ahí estás, al pie del cañón, y como digo, con ese sueño puesto ahí sobre la mesa, que es estar en París en 2024. Vamos a recordar a todos los empresarios de Almería, hombre, todos no tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero una gran mayoría tienen que estar ya buscándote en redes sociales para contactar contigo y mostrar su solidaridad y colaboración para que sea posible que tengamos a un almeriense de Purchena, nada más y nada menos, en las Paralimpiadas de 2024 en París. Y nosotros desde aquí, desde la tele, animándote para que te deje una medallica. Eso hay que hacerlo. ¿Puedo contar una cosita más? Claro, claro. Mira, yo actualmente estoy en un proyecto de Jóvenes Promesas, que viene de la mano de la Federación Española de Triatlón y del Comité Paralímpico. Sí. Esta concentración se celebró en octubre, donde estuvimos unos nueve… Aquí en Almería, además. Sí, fue en Mar de Pulpí, donde se hizo. Y estuvimos unos nueve o diez Paralímpicos de cara a la renovación, por decirlo así, a la gente que está actualmente compitiendo a nivel internacional y Juegos Paralímpicos. Somos, por decirlo así, la renovación de esa gente. Y la verdad que es un proyecto que mola mucho porque cuentan contigo y es ilusionante. Claro, y además que estás ahí. Es que eres tú el que estás ahí y eso dice mucho de la persona con la que estamos hablando hoy. Pues, Antonio Francisco, que tengas mucha suerte. Aquí estaremos para contarlo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. ¿Cualquier cosa nos va diciendo? Sí, sí, por supuesto. Venga, cuídate. Hasta pronto y suerte.